Como el agua en la tierra, me voy a llevar de la piedra Como lluvia de tormenta que te arrastra hasta acá Me voy a preguntar a quién me voy a dar Esas noches que nos duele los sueños de los sueños ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si pone un pedo, se pone un pedo, ¡buena facha! ¡buena facha! Se inscribe la bandera con orgullo en su amantad ¡buena facha! ¡buena facha! ¡buena facha! Si solo critican los países musulmanes ¡buena facha! ¡buena facha! ¡buena facha! Hace un calor extraño por la tarde de mayo ¡buena facha! Mira al cielo y me doy cuenta La la volverá y así igual Cada pie de ciclos es necesario Subo la música en los cascos Y hago camino a la cabeza de un huello Uy, siempre sé que quieren que sigamos la corriente Y dicen que es lo que te conviene Pero yo quiero moverme, improvisar El mal entero para poder avanzar Lucha contra el miedo, a la libertad Al riesgo porque quiero que algo no venga Y el corazón actúa Por todas las razones que te abrazo ¡Nunca te veré! También los que dictan en la actividad Aburrida, enfría, como insinidad Porque es más estúpido, es sumido Prefiero afrontar todos los errores Que la vida que va a entretener Otro día más Está despertando tarde Necesito aclararme Cierro decisiones menos importantes Para montar las penas Un izquierdo con los tres No creen que no llega La pena de la fe Es una intensidad Es una intensidad Un constante movimiento Y trae un reburrito Para hacer ¡Con las manos en el aire! ¡Ey! 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 ¡Gracias!